Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia flue. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así, los nutrientes son recuperados por el suero de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque linear. Extreamos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales. Y en muchos casos, generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. ¿Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo? Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero, ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar. Una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usal y tiral a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desassemblados y reenergados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía. Se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!